Y disculpen que hoy venga con todas las ganas de ser directo, pero también he sido fila para pegarme en el partido. Yo quiero ser claro, yo cuidé hasta el extremo, pero hasta el extremo las formas. Que podrán coincidir o no, las cuiden. El viernes antes de la elección llamé a los compañeros de los otros sectores del partido, llamé al secretario general y les dije, los espero el domingo a las 8 de la noche esperar a los resultados, analizar el mismo y decidir qué es lo que vamos a hacer con posterioridad. Invité a todos. Llamé personalmente al senador Viena, le pedí que por favor viniera, me dijo que estaba en Rivera, le dije que Germán Jotín está en Salto, también va a venir Benítez, va a ser un momento importante. Llamé al senador Amorís, no podía hablar con él, llamé al doctor Sanguinetti, le dije, mirá, te invito a ti también que vengas. Te pido por favor que Amorís no está contestando, que le transmitas mi invitación y que vengas. Y Alberto que se llamó el médico confirmó que va a esperar contigo el resultado de las 8. invité a los legisladores por Montevideo, les vamos a Uruguay, llamé a los de Canelones, los de Montevideo los cité personalmente, los primeros candidatos a la lista, algunos están acá, lo saben, y les dije sábado de mañana, la veo así, necesitamos que están todos acá mañana para acompañarnos, para tomar la decisión con nosotros. Cuando se dio el resultado, los invité a todos los que habían invitado y los que habían concurrido, porque al que no había concurrido no lo podía invitar, a retirarnos a una sala. Les anuncié a todos claramente lo que iba a hacer, o lo que creía que teníamos que hacer. Les dije que el resultado había sido malo, que había que ser claro, que entendía que había que citar al Comité Ejecutivo Nacional, que era su para de ser a los dos días, y que yo debía dar mi parecer esa misma noche y concurrir a saludar esa misma noche. Todos estaban ahí, no sé, 15, 16, 18 personas. Hasta en el Castillo estaba, y Germán Rama, que no sé cómo se coló, pero estaba también.